¿Qué es la campaña emergente que está haciendo el DIF municipal? ¿Qué es la campaña emergente que está haciendo el DIF municipal? ¿Qué es la campaña emergente que está haciendo el DIF municipal? Así es, así es. Esperemos que en estos días, el día de hoy, ya algunas van a confirmar que van a venir a entregarles apoyo. Ya llegaron las primeras beneficiarias, unas personas de aquí de Córdoba que ya nos están entregando porque la campaña empieza a partir de las 11 de la mañana. Así es. Gracias. Muchas gracias. ¿Dónde está el nombre de Perú? Diana Gómez. Gracias. 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 Gracias.